¡Qué transa banda! ¡Qué transa banda! ¡Qué transa banda! ¡Qué transa banda! ¡Vámonos! ¡Hasta el fondo! ¡Cuidado con los Macs! ¡Cuidado con los Macs! ¡Edificio del fondo! ¡Edificio del fondo! ¡Donde está la cara de la vieja! ¡Vámonos hasta el fondo! ¡Hasta media! ¡Hasta media! ¡Métete! ¡Métete! ¡Vámonos para adentro! ¡Sí! ¡Truche porque puede haber hoyos! ¡Ya me acabé los Macs ahí! ¡Ahí están enfrente! ¡Los desvizos de enfrente! ¡Los tienen! ¡Es que esta está más separada! ¡Ay, güey! ¡Ay, no voy a ver si puedo! ¡Ah! 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 ¡Chiquis! ¡Avanza, avanza! ¡Está limpio! Haz los que avancen Mueve monos wey Ya Hit Buena, buena Hijo de la chingada Pinche chiquis no me ayudo Oye wey, que me cayó mi tranela por ahí Pues ni pedo ¿Dónde traes una? No, yo me estoy limpiando con el chimac Con este, con lo de abajo Dale rápido, nomás traes aquí en la careta Ey No, yo me estoy limpiando ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está? ¿Piter? No lo sé wey, está más adelante, ¿Traes el mapa? No mames, no Sé que están quedando en el hueco Las lanzaderas wey ¿Dónde están? ¿Qué edificio está? ¿De dónde estamos nosotros? ¿A dónde están? El BMC está por aquí, pregúntale si ya lo tomaron Tomate los que tuvieron la primera de la cadera No wey, ¿Dónde está? ¿Qué onda acá? ¿Te rindes o qué? Sí, pues sí, buena, buenísima Así se hace, buena perro Que me lo aplicaron bien feo wey Por aquí podemos entrar a estos edificios Vente por aquí era Ey, chico Vengase por acá Ah, ok Brucha ahí arriba wey Vete bien No, no Cubra ya Me voy a subir aquí Para brincarme Y luego yo te digo y te brincas, eh Cúbreme Brínquete, brínquete Brínquete, brínquete Brucha Somos nosotros, somos rojos, rojos Ya los escondió, les da ahí, pero Vamos a tener que correr, Alonso Al siguiente edificio Mira wey Necesito que nos cubras Aquí está un sniper Aquí Mira, ven, ven tú Porque a este wey yo vamos a correr Míralo, ahí Sí Simón Vámonos Hit Fue hit o no Enmarcación completa, carnal Pues ni pedo, voy de kamikaze Si no, si no, si no avanzamos No vamos a hacer nada Brucha, chico ¿Dónde mismo? ¿Dónde mismo? Vámonos, vámonos de kamikaze ¿Dónde mismo? Vámonos, vámonos de kamikaze ¿Me hice? No, fue la marker, güey, fue la marker No, güey, sí fue hit Sí, güey Fue hit, nomás chécame Por si tienen las dudas, chécame Para no hacernos el overshooting, ¿va? Voy fuera Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sírame, sírame Perdón, perdón Agállate el piso, piso Están aquí Ahí Pero agachadito ¿Dónde está? ¿Dónde está? En los cuartos del fondo ¿En los cuartos del fondo? Sí Sí ¡Muerto! 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 ¡Eso, venga, vámonos! ¡Venganse! 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 ¡Son de enfrente! ¡Enfrente! ¡Son equipo! ¡Son rojos, güey! ¡No, no, no! ¡No estáis parando a nosotros! ¡Ese es rojo, mira! ¡Es Griffin! ¡No! ¡Griffin! ¡Griffin! Necesito que se vengan conmigo ¡Venganse conmigo! No sé si hay alguien más aquí ¡Vengan, vengan! Ya tengo cubierto aquí, mira Necesito que corran a esa pared Para ver si hay alguien aquí Yo tengo cubierto a esos dos Aquí ya no hay nadie Aquí murieron ¡Vengan! ¡Vengan! Hasta el fondo Pero apuntándose acá ¡Una, dos, tres! ¡Éntrale, éntrale! ¡Eso, eso, eso! ¡Así mero! ¡Éntrale, éntrale con él! ¡Atrás! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Éntrale atrás de él! ¿Arriba no hay nadie? Es lo que quiero ver ¡Venga, venga! ¡Aguas, aguas! ¡Casi te pegan! ¿Ya viste? ¡Corro, corre, corre! ¡Pero ya ahí! ¿Ya viste dónde están enfrente? ¡Aguas, güey! Tenemos enfrente En el edificio central Ahí en contra esquina Tenemos unos rojos Y al otro lado Están estos güeyes Voy para arriba Ok, aquí está limpio ¿Limpio? Ok, limpio arriba Tráiganse a alguien Con posición aquí, güey Para que se quede aquí arriba Vénganse aquí arriba Está limpio, güey ¿Dónde está? Allá enfrente ¡Ahí! Se cruzó, se cruzó ¿Dónde? Se cruzó para enfrente Vétanse a este edificio Está limpio, está limpio todo Está limpio, está limpio, güey Éntrale La ventana del primer piso La ventana pegada al lado derecho Gente ¡Ey! ¡Ey! ¡Venganse, venganse! Hay entrada Hay entrada al siguiente edificio Por aquí Necesito el escuadrón ¡Venganse! Trucha arriba Cubran arriba Ya no está entrando, grifín Aquí está, aquí está Aquí está Ya tenemos a los rojos Allá enfrente, güey Vente, vente, vente ¡Avánzale! ¡Avánzale! ¡Vengan a los siguientes cuartos, güey! ¡Avancen! Los estoy repeliendo de aquí Para que no se metan Aquí tenemos algunos en el costado del pasto En el siguiente edificio En el siguiente Entran al cuarto ¡Ah, buena! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Buena! ¡Venganzando agachado, güey! Métete al siguiente cuarto Al siguiente cuarto Para que los agarres Están agachando Métete, métete ¡Corre, corre, corre! ¡Yo te cuero! ¡Venga, venga! ¡Eso! Tenemos enfrente rojos, güey Métete, métete Por aquí deben de estar Los misiles, ¿no? ¿Dónde están? ¿No están radio? ¡Griffin! ¡Los misiles! ¡Los misiles! ¿Sí? ¿Dónde? En el otro están ¡Súbanse arriba! ¡Súbanse arriba! ¡Súbanse arriba al edificio de aquí, güey! ¿Al que sigue? Ok ¿De nosotros? No ¡Limpio, limpio! ¡Limpio! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡No! ¡No, no, no! ¡Acharpeada! ¡No, no, no! ¡Pegó en la pared, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Hit! Están enfrente en el pasto, güey! ¡Hit! ¡Hit! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te pegué, no! ¡No! ¡Ya, ya! ¡No manches! ¡Con uno, carnal! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Agarra el sniper, papá! ¡Agarra el sniper, papá! ¡Mira, ahí viene un amarillo corriendo! ¡Fuera, fuera! ¡Oh, la verga, Pierce! ¡Trae Pierce! ¡Trae! ¡No mames! ¡Ya me van de casa y me vuelan la jeta, güey! ¡Trae Pierce Strike! ¡Trae Pierce Strike, güey! ¡No sé de dónde! Están enfrente en el árbol, en las hierbas, güey. Sí, yo trae el puerto de abajo. Está enfrente en el puerto de abajo, ¿verdad? Simón. Ya llegaron los rojos de este puerto. Simón, Simón. Pero quedaron por la punta de abajo. No, están en las hierbas, güey. Ya saqué a uno que quiso correr. Pero en las hierbas, si se suben ahí donde yo estaba, güey. Si te pones ahí donde yo estaba, en la esquina pegado. Te vas a cubrir y vas a ver a los que están ahí de cuerpo completo, güey. Yo casi no traigo munición, éntrale. Voy a ir por ellos, güey. Me quedan un max y medio. Me voy a lanzar por los misiles. ¡Voy para abajo! ¡Ahí les va! ¡Mira! ¡Tenemos gente con Pierce ahí, Prieto! En el pasto. ¡En el cabellón, Prieto! ¡En abajo! Me voy a subir para poder retirar. Simón, súbete. Pero trucha porque están tirando Pierce, güey. Ahí voy, ahí es una pena. Échale, échale ahí. Cubre bien. Mira, alón. Nos vamos a aventar por acá, parada. Por aquí podemos subirnos. Para aventarnos al otro lado, güey. Los misiles están aquí, güey. ¿Al lado? Sí, güey. Vamos por ellos. ¡Vente, vente, vente! Gracias. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están adentro de la casa? No, 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 ¡aquí al lado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En la siguiente casa, güey? Me c***o Vamos para atrás ya Wey, ¿por qué no te brincaste conmigo, cabrón? Bríncate por acá Juego, se acabó Se acabó Venga, venga Desponcha tu marca Buena, buena Mira, todos los rojos Por eso les decía, wey, ya estaban Ya sé, ya estaban aquí Ya no valía la pena la brincada No, pues ya era aventarnos de kamikazes Buena, buena Buena, perros Eso, pues Traducción, buena, cabrones Buenas, rojos Bien, 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 les ganamos buen terreno Buen terreno, pero Vamos a ver qué tal los puntos El que estaba tirando estaba acá atrás Wey, yo me les metí solo, chingue a uno Y Erika me sacó, pero todos los demás estaban arriba y atrás No mames, wey Ay, ay, bichos amarillos Van a ver ahorita, perros Vamos a chingarnos una chévere Pero buena, perro Se puso chido Qué buen trompón ahí Bien defendido, cabrones Bien defendido, cabrones